Gracias por seguir en sintonía de la primera edición de Avia Yala Noticias. Tenemos que hablar ahora de economía, los datos que ha dado a conocer primero el presidente de Estado en su mensaje el pasado sábado 22 de enero. Pero también ayer hemos hablado con otros expertos en economía y nos han dado a conocer otras cifras respecto a las exportaciones y al crecimiento de las exportaciones. Este superávit comercial que no se registraba hace siete años. Vamos a ver a continuación, por favor, los siguientes cuadros respecto a las exportaciones de Bolivia que crecieron el doble que las importaciones en nuestro país. Esto durante el 2021. Las exportaciones se han incrementado. Estos datos nos dio a conocer el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que ayer tuvimos una entrevista con Gary Rodríguez. 62% en valor y 10% en volumen. Uno de los sectores que más ha crecido en valor era justamente el sector de la minería. Vayamos a revisar, por favor, el siguiente cuadro respecto a las exportaciones. El crecimiento en el sector de minerales duplicó el valor de las exportaciones. Hablamos de 2.680 millones de dólares de crecimiento. Pero además hay otros rubros y sectores no tradicionales que también han incrementado su exportación. El rubro, por ejemplo, maderero. El rubro de la exportación de carne que vamos a revisar a continuación en el siguiente cuadro. Las exportaciones, por ejemplo, de carne en el 2021 llegaron a 95 millones de dólares. Pero además, manufactura, café, otros productos con valor agregado que van ganando mercado a nivel mundial. 85 millones de dólares, por ejemplo, en exportación de madera en el 2021. Y justamente para seguir hablando de economía, pero de una manera más didáctica para quienes no somos del rubro, hemos invitado al diputado Omar Yujra, que además es presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, para que nos pueda explicar en facilito para nosotros los que somos medio duros diputados en el tema de economía, nos pueda explicar qué quiere decir y cuánto impactan este tipo de cifras, además las que dio a conocer el presidente, en la realidad y en el bolsillo de las familias bolivianas. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño los saluda. Diego, muy buenos días. Un saludo cordial y a través tuyo también a todas las personas que nos ven en cadena nacional a través de Avia Yala. Muy contento de estar en el programa y desde luego gustoso de responder las consultas que tengo. Diputado, en palabras del presidente, en su informe se esperaba o se espera un crecimiento del 6% de la economía, estar entre las tres economías de la región de mayor crecimiento, un panorama realmente muy diferente a lo que se vio el 2020. Pero para ciertos analistas, y aquí es donde quiero que nos explique, ciertos analistas económicos dicen que este es un efecto rebote, un efecto natural o es gracias al incremento de los precios de algunos commodities. Mira, lamentablemente para esos analistas que curiosamente durante el gobierno de la señora Áñez fungían como autoridades, lamentablemente para ellos no hay en este momento ni un tema de precios, no hay una suerte de precios, no hay un piloto automático y mucho menos un efecto rebote como lo ha señalado nuestro presidente. Para que entienda la población, el año 2020, en realidad desde noviembre del 2019, la economía nacional de haber estado en los primeros lugares en la región en términos de crecimiento, de haber mejorado los indicadores económicos, sociales, que estaban postergados durante décadas, prácticamente siglos, y en pocos años se habían levantado y estábamos compitiendo con economías de la región y bueno, nos sitiábamos en ese primer lugar por las políticas que estábamos desarrollando, pero principalmente por la aplicación de un modelo propio. No estábamos importando una receta, no estábamos importando o haciendo caso a ciertos organismos cuya receta, cuyos modelos han aplicado en varios países de la región y lo hicieron en el periodo neoliberal en Bolivia durante más de 20 años que lamentablemente no dieron buenos resultados. Nosotros por el contrario hicimos un modelo propio, como en algún artículo lo he señalado, un modelo hecho a la medida para la economía boliviana. Y este modelo ha dado buenos resultados, el modelo económico, social, comunitario y productivo. En lo económico, pero principalmente en lo social, que era la deuda pendiente que teníamos con el pueblo boliviano. Fíjate, el año 2020, luego de lo que sucede en noviembre, en noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, antes de la pandemia, el gobierno de la señora Áñez tomó malas decisiones. No nos olvidemos que en menos de un año cambiaron tres veces al ministro de Economía. Y esto se debía porque no conocían la realidad de la cosa pública, mucho menos del tema económico y cómo son las particularidades y la realidad de la economía nacional. El resultado de esto, lo hemos conocido, una caída del PIB de menos 11% en uno de los meses y llegó incluso a menos 12%, una caída estrepitosa. De estar ahí arriba en un promedio de prácticamente el 5% con el cual liderizábamos el crecimiento de la región, habíamos caído, habíamos caído dramáticamente. Y en términos de sitiales, estábamos alrededor del sexto, séptimo lugar en las economías de la región. Todas las economías tuvieron problemas con la pandemia, pero supieron manejarla de diferente manera. En cambio, nosotros, con las malas decisiones que se tomaron los primeros meses, sumado a la pandemia, pues teníamos el caldo de cultivo perfecto para una crisis económica y que lamentablemente, ¿dónde nos dejaron una economía prácticamente quebrada? Un déficit fiscal de menos 12%, una tasa de desempleo del 11,6%. En unos meses se había triplicado la tasa de desempleo. De haber tenido la tasa de desempleo más baja de la región, ahora estábamos con una de las tasas más altas. El tema de los ingresos del país habían caído estrepitosamente, pero principalmente la inversión pública, que es el motor del desarrollo del país, había caído en un 66%. Haciendo todo este análisis, nosotros hicimos un plan de gobierno enfocado en la oferta y en la demanda, en el consumo y en la producción. Y en esa lógica empezamos desde los primeros días a dar señales positivas a la economía y a partir de esto se van dando los resultados que tú mencionabas, que en el caso de la balanza comercial tenemos un superávit de más de 1.700 millones de dólares. En términos de crecimiento, al tercer trimestre del año pasado, 8,9% de crecimiento. Y esperando el último trimestre, en los datos oficiales, esperamos que esto va a estar alrededor del 6% como promedio durante la gestión 2021. En términos de inversión pública, de haber paralizado el gobierno de la señora Áñez, es más de 5.000 proyectos. El año pasado hemos invertido 4.011 millones de dólares en el presupuesto general del Estado. Para este año estamos programando 5.015 millones de dólares, un 25% más de inversión pública. Y esto es en realidad el secreto. No es un tema de precios, no es un tema de piloto automático, no es un tema de rebote. Es un tema de conocer la realidad económica boliviana, conocer las particularidades y a partir de eso aplicar un modelo propio. Este modelo propio ya nos ha dado buenos resultados en años pasados y lo estamos volviendo a aplicar. Mira, fíjate que en un contexto de una crisis sanitaria, ya vamos por la cuarta ola, pero estamos mejor preparados. Una tasa de letalidad que se manejaba durante el gobierno de la señora Áñez del 6%. Ahora, ¿cuánto está la tasa de letalidad? Del 0,6%. Ya no vemos morir a nuestros amigos, familiares, en la magnitud que veíamos durante la gestión 2020. No había medicamentos. Y si habían, eran muy costosos. Los precios de los medicamentos, ¿cuánto estaba? Un barbijo, un paracetamol, una aspirina, ¿cuánto costaba esos días? Ni hablar de las pruebas, ¿cuánto costaba hacerse una prueba PCR? Hoy en día las pruebas son gratuitas, las antígenos nasales, las vacunas han llegado a cerca de 23 millones en todo el territorio nacional. Más bien, lo que queremos es que toda la población se vacune ahora. Imagínate tú esas diferencias. Y en cuanto a la política económica, de la misma manera. Hemos implementado desde el primer día el bono contra el hambre, la devolución de los aportes de las AFPs, es el tema de la devolución o el reintegro del impuesto al valor agregado para aquellas personas que compren con facturita. Por el lado de la demanda, por el lado de la producción o de la oferta, el crédito sí Bolivia con una tasa del 0,5%, que nunca antes se había dado eso, por lo menos en las últimas décadas en el país. Un fondo de garantía para que las empresas, micro, pequeños, medianos, en realidad todas las empresas privadas puedan acceder a estos créditos a través de un fondo de garantía. Pero además también el tema de bajar a tasa cero del IVA de importación o del gravamen arancelario para la importación de maquinaria, de plantas industriales para precisamente acompañar la producción y mejorar la productividad en el país. Es decir, un incentivo tributario para toda la producción. De la misma manera, el tema de fondos de reactivación de la inversión pública, el FARIP, por ejemplo. Más de 2 mil millones de bolivianos para aquellos proyectos que justamente de esos 5 mil que se señalaba hace un momento, que habían sido paralizados y que muchas de las alcaldías que no tenían recursos con estos recursos, con esta inyección de nuevos recursos, puedan canalizar estos y terminar de hacer esos proyectos que habían sido paralizados. En fin, una serie de políticas económicas que realizamos desde el primer día que retomamos al gobierno, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, de forma coordinada, estas políticas económicas están dando ya resultados. La tasa de desempleo que estaba alrededor del 11,6%, prácticamente 12%, ahora está alrededor del 5%. No estamos contentos con esto todavía. Por eso es que este año vamos a seguir implementando más inversión pública, sobre todo en el área productiva, en el área de infraestructura y en el área social, principalmente salud y educación. Y con esto poder disminuir más la tasa de desempleo. Diputado, el presidente habló en su discurso e hizo mucho énfasis, o por lo menos eso parecería, la importancia de fortalecer y robustecer el mercado interno. ¿Nos puede explicar qué implica el fortalecer el mercado interno y cuánta incidencia tiene el mercado interno en nuestra economía? Claro que sí. En una economía existen dos tipos de demanda. La demanda externa, que surge por el tema de las exportaciones, por el comercio exterior que realiza un país, y la otra que es la demanda interna. Ambas demandas es lo que genera el movimiento económico en un país. La demanda externa, lamentablemente, es un aspecto que tú no puedes controlar, porque puede estar en función a diferentes características en el entorno internacional, ya sea el tema de divisas, el tema de medidas arancelarias o pararancelarias, en fin, una serie de aspectos ya más de índole comercial y de otro tipo. En cambio, la demanda interna, la demanda interna es un aspecto donde está concentrado todas las políticas que tú puedas desarrollar, me refiero al tema de consumo e inversión. Son variables que tú puedes, como gobierno, como Estado, poder incentivar o no, en el caso de cuál tipo de política quieras desarrollar, pero en nuestro caso nos ha permitido desarrollar de una manera tal de que cerca de 3 millones de personas, de bolivianos y bolivianas que estaban con bajos ingresos en los últimos años han pasado a ser de los ingresos medios, es decir, de la clase media. Y esto a partir de dos elementos que es la aplicación del modelo. La apropiación del excedente, que antes se iba al exterior, no se quedaba en el país, ahora ese excedente se lo apropia, pero no se lo queda en pocas manos, se lo redistribuye. ¿A partir de qué? Políticas sociales. Los bonos, Juancito Pinto, Renta y Dignidad, en fin, todos los bonos que hemos desarrollado en los últimos años, que sí, de aliciente, para los sectores más vulnerables, que antes no tenían acceso a algún ingreso. Pero además, esta redistribución también está canalizada a sectores productivos. Y en este caso, la meta, el objetivo que tenemos es la industrialización del país con sustitución de importaciones. Por eso es que la demanda interna se hace tan importante, se hace tan robusta en estos últimos años, que por darte un dato, en la gestión 2021, de esa tasa de crecimiento que te he señalado, del 8,9% al tercer trimestre, alrededor de un 8% ha sido la incidencia únicamente de la demanda interna. La diferencia ha sido incidencia de la demanda externa. Entonces, ahí podemos equilibrar y equiparar cuál es la importancia que tiene la demanda interna en el contexto del bien. Diputado, cuando hablamos de este círculo virtuoso de la economía, es decir, cerrar este círculo virtuoso de la economía, es justamente esto, el mercado interno, el que las familias puedan ir y comprarse de repente zapatos para los niños y el vendedor de zapatos después vaya a comprar helados y el de los helados después pueda viajar a un destino turístico nacional y así el hotel y los pasajes. Es decir, ¿se está fortaleciendo el consumo de la gente dentro del país? Desde luego que sí, pero esto se hace a través de qué? De estas políticas que te he señalado. Políticas de demanda y políticas de oferta. De nada sirve, por ejemplo, a un productor que tenga calzados y que esté produciendo si no hay nadie al frente que le pueda comprar. Por eso es importante hacer políticas para que las familias bolivianas tengan recursos y con estos recursos puedan demandar productos, puedan consumir productos. Por eso era importante el tema de desarrollar políticas de demanda, pero también políticas de oferta. Y en ese contexto es lo que he señalado hace un momento, cuáles son algunas de las medidas que hemos diseñado y hecho en ambos casos, tanto de la demanda como de la oferta. Ahora, dentro de esto, de ese círculo virtuoso, es el efecto multiplicador que genera principalmente la inversión pública. La inversión pública no es solamente una plata del Estado porque sí, no. La inversión pública son recursos del Estado, recursos de todo el pueblo boliviano, que al inyectarse a la economía, se inyecta a través de empresas privadas. Estas empresas privadas a su vez generan demanda de mano de obra y esta mano de obra a la vez se nutre de ingresos de ese trabajo que van realizando. Y esto se concatena y se va haciendo una cadena productiva, una cadena positiva con los diferentes sectores. Un trabajador que tiene un ingreso va a poder comprarse un pantalón, un zapato, va a poder comprarse un plato de comida, va a poder llevar un litro de leche a la casa. En fin, el efecto multiplicador es muy grande. Por eso es la importancia y la relevancia de la inversión pública y eso es lo que ha dado éxito a nuestro modelo y que ha sido en su momento también elogiado por organismos internacionales y no solamente por organismos, incluso hasta analizado por universidades extranjeras y que hoy en día países de la región están viendo la manera de aplicar ese mismo modelo económico a sus realidades. Porque está claro de que el modelo neoliberal, el viejo modelo de los años 70, ya está caduco para ciertos aspectos. Diputado, agradeciéndole por este tiempo junto a nosotros una última pregunta. ¿Cuáles son las proyecciones para este 2022? Fíjate, esto es una importante pregunta. En el presupuesto general del Estado 2022 hemos proyectado una tasa de crecimiento del 5,1%. Este crecimiento está en función a la inversión que podamos realizar durante la gestión. Y la inversión, como señalaba, está programada con 5.015 millones de dólares, un 25% más que la inversión programada el año 2021. Con esto pensamos que la familia boliviana va a poder tener nuevamente ingresos, la economía boliviana va a poder robustarse un poco más y los indicadores esperemos que sigan fortaleciéndose y mostrando los signos positivos que hasta ahora ya hemos conseguido en este año de gestión. Diputado, como siempre es un placer hablar con usted, muy claro, para que entendamos, explica de una manera muy didáctica a quienes no entendemos de economía y será otra oportunidad. Gracias, diputado. El agradecido soy yo, como siempre, Diego, y pues será hasta cualquier otra oportunidad. Un abrazo grande y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, igualmente estuvo junto a nosotros el diputado Omar Yujra, quien es presidente de la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas, justamente de la Cámara de Diputados, haciendo un análisis respecto a las cifras de la economía, las proyecciones que se tienen para este 2022, pero también las políticas que han permitido llegar a los resultados positivos con los que hemos cerrado el 2021. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de economía para entender en qué momento estamos y cuál es la realidad económica y que esto, en palabras tanto del diputado como del presidente del Estado, no es una cuestión de pilotos automáticos, ni efectos rebotes, ni incremento en los precios internacionales, sino son decisiones de políticas sociales y redistribución de los recursos económicos. Siete de la mañana, 41 Minuto. Momento de hacer una pausa. Al volver tendremos más.